Muy buenos días a todos, mi nombre es Óscar Javier Ramírez, director de la PMA de Navisab. Le damos la más cordial bienvenida a la décima tercera sesión de webinars informativos patrocinados por la revista Carga Pesada, P de Transcarga y Navisab. Hablaremos hoy de eficiencias logísticas usando Road Tracking, un método innovador para optimizar su operación mediante el uso de tecnología. Nos acompañan hoy Alexander Valencia, co-manager de Navisab, David Escobar, CEO de Navisab. Tendremos la oportunidad de escucharlos en esta interesante charla durante los próximos minutos y al finalizar tendremos 15 minutos para responder todas sus preguntas. Recuerden que estas preguntas las pueden describir ya en este momento en la opción disponible mediante su interfaz, ya sea móvil o web. Le doy entonces el paso a nuestro panelista para que pueda iniciar su presentación. David, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Muchas gracias por la introducción. Alex, bienvenido. A todo el público, muchas gracias por asistir. Realmente eso es algo muy importante para nosotros. Y en el compartir realmente es que está la esencia de todo lo que en tecnología y en conocimiento se desarrolla. Por eso nuestra compañía, más allá de ser una compañía de tecnología, es una compañía que comparte el conocimiento de todos nuestros clientes, obviamente sin violar la confidencialidad, pero sí generando mucho valor y logrando los híbridos que cada operación necesita. Esta presentación me encantaría iniciarla haciéndole una pregunta que le haga clic a nuestra audiencia, sobre todo sobre el tamaño de la flota. Todos creemos tal vez que tenemos el tamaño de flota adecuado, pero seguramente hay muchas cosas por mejorar y esa es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Tengo el tamaño de flota adecuado? Y para esto tenemos unas posibles respuestas. Estoy sobredimensionado, o sea que tengo más vehículos de los que necesito. Muchos no lo saben y es muy probable que sea así. La tipología de mis vehículos es la que realmente necesito. Tal vez son muy pequeños, tal vez son más grandes de lo que necesito. O una opción también es ya estoy saturado y me hace falta flota. Pero para responder esto, realmente no es solo con números, sino entendiendo en detalle los datos que genera una operación. Y para pasar a esa parte, que es la especialidad del ingeniero Alex, quien nos acompaña acá, hay que entender algo primordial y es la disponibilidad de flota. Esto es un roadmap y en cualquier estrategia de transporte, sin importar si es transporte primario, de distribución, última milla, la disponibilidad de flota juega un papel fundamental. Si yo tengo vehículos disponibles, ah, bueno, tengo vehículos disponibles, hago un plan de ruta para estos vehículos disponibles, verifico que ese plan de ruta se cumpla y encuentro las oportunidades para asignar más carga o más visitas o más viajes a la flota que ya tengo. Sin embargo, hoy lo que se ve en el mercado es que las flotas como tal están sobredimensionadas, tienen más vehículos de los que necesitan y simplemente esto sucede porque no se controla bien la disponibilidad. Entendiendo que esa disponibilidad tiene dos aspectos importantes, que es la seguridad y la disponibilidad mecánica. Esas dos cosas afectan muchísimo a las flotas. Y desde el punto de vista de los generadores, pues digamos que ellos siempre están en esa guerra de qué me conviene más, tener un transporte económico, ¿sí? Sacrificando el costo del inventario. Es decir, si yo tengo un transporte que no es confiable, tengo que contrarrestarlo con excesos de inventario. Lo otro es, ah, tengo una flota y un transportador muy bueno, muy eficiente, muy cumplido, pero es muy costoso. El costo del inventario justifica los costos que tengo de flota y es un balance al que nuestros clientes se exponen todos los días. ¿Qué debo hacer? El costo es muy alto. Cuando viene el personal de compras, ¿sí? De procurement de todas las compañías dicen, no, 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 esos transportes están muy costosos, vamos a bajarle precio. Y cuando bajan precios sacrifican la calidad del transporte, entonces se suben los costos y tienen que correr más y, es decir, es un balance que no es fácil de encontrar. Entonces, de alguna manera, iniciar esta presentación hablando de la disponibilidad de flota, se hace muy importante. Sin carros no vamos a poder hacer nada. Sigue Alex, la siguiente, por favor, ¿dónde estabas? Entonces, no, aunque nos vamos a enfocar mucho en logística, por favor, no olvidemos que si mecánicamente los carros no están bien y si nuestros conductores se estrellan y no, por eso, no vamos a tener el vehículo disponible, lo que planeemos no va a funcionar. Y ese es uno de los cuellos de botella más grandes. Lo que hoy pasa en Latinoamérica es que tenemos flota en exceso para que los accidentes no importen y para que el mal mantenimiento no importe. Entonces, los retos más grandes, ahora que hablamos de logística conectada y revolución 4.0, es realmente tener la flota necesaria para hacer mi trabajo y que esa flota se use al máximo. Esos retos se cumplen si y solo si tengo la flota bien de mecánica y tengo conductores seguros. Gracias, Alex. Yo creo que en este momento puedes empezar a compartir algo del conocimiento que has adquirido sobre las operaciones que tenemos. Bienvenido. Hola, David. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando hoy en esta presentación. David, de nuevo, gracias por la introducción. Yo creo que ya nos ampliaste un poco más esta parte de qué es lo que requerimos para tener una mejor disposición de flota. Yo en este momento lo que les voy a presentar es qué tiene que hacer una empresa con cada uno de estos ítems que están en pantalla para que puedas tener esa disposición de flota y sacar la mejor rentabilidad posible. Después de que cumplas con cada uno de estos ítems, la flota va a tener un rendimiento exitoso y vamos a poder sacar adelante esta operación. ¿Sí? Como él le manifestaba, el Navis ha manejado un módulo, un road tracking, seguimiento de ruta que nos va a llegar a cumplir con todas las exigencias. Bueno, estos son los cuatro ítems primordiales. El asegurar un vehículo operativo, más un cumplimiento de ruta adecuada, un cumplimiento de entrega hacia nuestros clientes del producto y unos buenos hábitos operativos. Estos ítems que estoy mencionando están aplicados en este momento para una operación de reparto. Un T2, un reparto tienda-tienda. Ahora, en un momento vamos a hablar de una operación de T1. ¿Sí? Ruta larga. Entonces, cuando cumples con estos cuatro ítems, lo que vas a tener es una disponibilidad de flota más alta en la empresa. Vamos a empezar con un vehículo operativo. Acá hay una ventaja bastante grande. Es que cuando un vehículo que tiene nuestro sistema inicia operación de ruta, vas a tener las fallas de motor en línea. Mientras el vehículo esté operando y esté cumpliendo su ruta, vas a tener en línea toda la información de cualquier falla que se presente en el vehículo. ¿Sí? Siempre y cuando el vehículo nos suministra esta información, te la vamos a mostrar. Y él te va a ir almacenando en un reporte y por medio de notificaciones este tipo de novedades. Ya. También te vamos a informar de los diagnósticos de motor que se estén presentando en el vehículo para que puedas programar un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Cuando llegues, cuando te llegue esta información, ya lo que vas a hacer es revisar si el vehículo para un próximo viaje está acorde o no está acorde para que pueda salir a un segundo viaje. Esa decisión, pues, ya la toma respecto a los diagnósticos que te estemos compartiendo o ya es decisión también del departamento de mantenimiento. Estas fallas de motor te las compartimos por medio de notificaciones. Todo esto está en línea. Como nosotros, el equipo constantemente está consultando información del vehículo, del SM, te vamos a ir compartiendo en línea todos estos diagnósticos. Acá hay un punto que es la disponibilidad por uso en operación. Si el vehículo, como les decía, ya el departamento de mantenimiento detecta que el vehículo no está bien mecánicamente, él lo que hace es proceder a tener un vehículo que tenga disponible y hacer el reemplazo del vehículo para la ruta que tiene, para el viaje que tiene planeado el vehículo. La idea es no sacar estos vehículos cuando tengan algún tipo de novedad de mecánico. No esperemos que de pronto a mitad de ruta el vehículo nos falle o presente alguna novedad. Es mejor retirarlo y... ¿Era sumar algo importante? Sí, dale. Algo que nos pasa mucho cuando estamos del lado de la logística es que apuntamos siempre al departamento de mantenimiento cuando los vehículos se varan, ¿sí? Entonces, es supremamente importante, antes de apuntar, preguntarnos si realmente el departamento de mantenimiento de cada una de nuestras compañías tuvo las herramientas necesarias para prevenir una varada. Y ahí es donde la información de motor juega un rol fundamental. Al final de la presentación hablaremos un poco del tema, pero señores de logística, es muy importante que todos estén de acuerdo en que debe existir información suficiente para que así como ustedes hacen su trabajo con dispositivos de GPS y con paneles de monitoreo de rutas como el que nosotros estamos presentando, también el equipo de mantenimiento tenga herramientas y visibilidad suficiente para poder predecir cuándo esto va a fallar y que realmente puedan hacer un mantenimiento que genere alta disponibilidad. Y eso es uno de los pecados más grandes en las flotas Colombia. La logística como tal se ve como una isla aparte no conectada con mantenimiento. Y ese punto del que está hablando Alex ahorita, la disponibilidad para uso en operación, es un factor clave. Planean sobre vehículos que están en mantenimiento o están a punto de dañarse. Entonces, desde que uno no tenga certezas y la gente de mantenimiento no tenga las herramientas suficientes para ofertar esa disponibilidad, todo lo que planee logística tiene un riesgo muy alto de no cumplirse. Gracias Alex. Gracias David por el aporte. Bueno, entonces seguimos con el siguiente ítem, que es el cumplimiento de ruta. Este es uno de los, yo diría que es uno de los ítems más importantes que hay en una planeación. Es el cumplimiento de ruta. Con el módulo del road tracking, ¿qué te vamos a compartir? Un porcentaje en línea del cumplimiento en tiempo y distancia de la ruta. Te vamos a ir mostrando a medida que el vehículo vaya cumpliendo la ruta, te decimos qué porcentaje de avance tiene. Como les decía, en tiempo y en distancia. También te mostramos una ruta planeada versus ejecutada, pero ya visualizándola en mapa. ¿Cuál es el objetivo de visualizarlo en mapa? Por ejemplo, esta imagen que les estoy mostrando. El recorrido azul es la ruta que se planeó, que se le aconseja al vehículo que debe tomar para tener una ruta más óptima. Pero en verde pueden observar la ruta que ejecutó el vehículo. Por lo que vemos, miren las distancias. Prácticamente está doblando la distancia en que tenía la ruta planeada versus la que ejecutó. Esta es una opción que tiene el módulo y te genera bastante aporte. Cuando se genera un desvío de estos de ruta, también tenemos las notificaciones. En el momento que se desvíe la ruta que tiene planeada, tenemos en el sistema, tenemos unos medios de notificación que le unifica a las personas de control de tráfico que en el momento el vehículo está ejecutando una ruta que no está dentro de lo planeado. Y también dentro del módulo te vamos informando cuál es el consumo de combustible que lleva el vehículo ejecutado durante la ruta. La ruta que tiene planeada. ¿Qué pasa? Aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa cuando el vehículo no está cumpliendo con lo que tiene planeado, lo que se le planeó a ese vehículo para el viaje? Aquí vemos la distancia a aumentar. Como vemos en la imagen, aumentó. Tiene una ruta planeada, pero él al hacer este desvío, la distancia va a aumentar. ¿Y qué es lo que pasa cuando aumenta la distancia? Pues claramente el consumo de combustible va a empezar a aumentarse y el recurso que tenemos destinado para ese viaje en combustible, en costos, se va a aumentar. Y ahí ya empezamos a generar pérdidas. Mucha ineficiencia en ese punto. El vehículo va a sobrepasar el tiempo planeado para terminar la ruta. Este punto es muy importante. Recordemos de que todos los vehículos tienen una ruta, un plan de ruta ya para que el vehículo ejecute. Entonces, el departamento de tráfico ya sabe a qué hora planeada tiene el vehículo que llegar de nuevo al centro de distribución. Pero qué pasa cuando el vehículo se desvía de ruta? Pues va a aumentar ese tiempo y aún así va a llegar más tarde a lo que tiene planeado llegar al centro de distribución. O sea que a partir de ese momento ya el vehículo va a ser difícil que lo contemos como un vehículo disponible para un segundo viaje. Por eso es importante que el vehículo siga con su ruta planeada y no nos desviemos. Aquí el punto que les mencionaba, no se podrá tener disponible para un segundo viaje. Cuando llega un vehículo tarde, prácticamente ya se perdió aprovechar ese vehículo para una nueva ruta. Y por último, al no cumplir la ruta que se le planeó al vehículo, se va a generar unos sobrecostos. Como les decía, recordemos que para cada ruta, para cada viaje, hay un costo. En el caso de que ya el vehículo no esté cumpliendo con nada de los ítems que tiene planeados, ya ese sobrecosto se dispara y eso ya entra a pérdidas para la empresa. Aquí les muestro una imagen de cómo pronto se ve el módulo en la plataforma de MyJotab. Algo rápido. Acá seguimos con el siguiente ítem, que es diferente al cumplimiento de ruta. Este ya es el cumplimiento de entrega. Este es un ítem también bastante importante. El módulo, ¿qué te va a mostrar? Te va a mostrar qué clientes ya has visitado durante la ruta y cuáles tienes pendientes por visitar. Esto también te lo está mostrando en línea. En línea, cada vez que visite un cliente, de inmediato te lo va a marcar como visitado en la plataforma y te sigue mostrando cuáles no para que de pronto, pues, Agile se desantrega de estos pedidos. También te vamos a mostrar el cumplimiento de la secuencia programada. Cuando se hace una planeación, el ruteador te va a mostrar cuál es la secuencia de clientes a visitar. El módulo de NaviSav, del Road Tracking, te va a mostrar si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con esta secuencia, que esto es muy importante también. Te vamos a mostrar si está cumpliendo una ventana horaria. Recordemos que para cada cliente tenemos una ventana horaria de entrega de pedido. En el módulo te vamos a estar mostrando también en línea si el vehículo cumplió con esa ventana horaria la entrega del producto al cliente. Te vamos a decir si la cumplió o no. Cantidad de revisitas. Este punto es súper importante y va muy amarrado con el de ventana horaria. ¿Por qué? Porque si un vehículo llega tarde a entregar el pedido a una tienda, por ejemplo, el cliente se puede decir, no, venga más tarde porque usted ya no vino a la hora que tenemos programada y ya me gasté el dinero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el vehículo? Programar una revisita. ¿Sí? Y eso es uno de los puntos que más afecta la operación de reparto y de cumplimiento de la ruta. ¿Qué consecuencias trae una revisita? El desgaste de la unidad. Como sabemos, pues, si él tiene que volver, tenemos que hacer el doble trabajo, la doble ruta, por así decirlo. Tenemos que irnos y volver a donde se piente más adelante. ¿Va a haber más distancia recorrida? ¿Qué pasa al tener más distancia recorrida? Pues vamos a tener un consumo más alto de combustible. Y al tener, como les decía, más revisitas, la disponibilidad del vehículo va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a perder tiempo volviendo a visitar a estos clientes. Vamos a llegar más tarde al centro de distribución para que nos puedan cargar un segundo viaje. Por eso este punto es indispensable atacarlo. ¿Sí? Evitar revisitas y mirar si hay clientes que no es, ya no es por el vehículo, sino que ya el cliente se la pasa diciendo a los conductores, no vuelva más tarde, vuelva más tarde, vuelva más tarde, aunque se cumpla esa ventana horaria. Entonces, en ocasiones no es que el vehículo no esté cumpliendo su ventana horaria, sino que el mismo cliente le está diciendo, no vuelva más tarde. Esos clientes, con esas revisitas, hay que entrar en un análisis para determinar si realmente valen la pena o no volverlos a visitar. Seguimos con el siguiente ítem. Este es un diagrama de cumplimiento de entrega. Este es bastante fuerte, poderoso, pues, bastante asertivo. Este se ejecutó con la Big Data, con todos los datos que hemos recibido durante un año de operación de los vehículos y de visita a los clientes. Se puede determinar cuál es la mejor franja horaria en que un vehículo puede visitar cada uno de los clientes. Si ustedes pueden observar, cada una de estas filas es un cliente. Y donde ustedes vean más claro es donde el vehículo, es la franja horaria donde el vehículo puede realizar la visita más acertada y con mejor cumplimiento. Aquí abajo ven las horas. Sí, 8, 9, 10 de la mañana. Y como les decía, donde ustedes vean más clarito es donde el vehículo puede tener la venta más cumplida y más acertada. Y como les decía, este tipo de análisis se saca ya es con la data que generamos a diario durante bastante tiempo. Esa data es analizada y posteriormente a eso, pues, podemos generar este tipo de información. Sí, gracias, Alex. Algo súper importante en este gráfico para simplemente dejar una idea clara es que después de un tiempo de operar este tipo de soluciones, empiezan a perfilarse grandes análisis de grandes cantidades de datos, pero que finalmente le sirven a los sistemas de planeación. ¿Qué debemos entender de todo esto? Que al final cada cliente en mercado, si es en concreto, se entiéndase en una obra, si es en cemento, se entiéndase en un punto de descargue, si es tienda, tienda, entiéndase, pues, el tiempo que me demoro por metro cúbico o por caja o por SKU entregado varía, es muy diferente. Y eso se ve en todos los segmentos, en construcción, en distribución, en transporte primario, en los puntos de carga y descargue. Finalmente, perfilar los puntos y poder medir cuánto realmente me demoro yo haciendo una entrega me permite también saber cómo debo planear y meterle una inteligencia adicional que hace que el resultado sea supremamente efectivo. Al final, recuerden que el objetivo logístico es lograr medir este tipo de cosas, incluirlas en la planeación y el número final es cantidad de clientes visitados día o vehículo. Si yo con un vehículo de concretos puedo hacer no cuatro entregas con una mixer, sino que puedo hacer siete entregas u ocho entregas perfilando el cliente y generando compromisos monitoreables en tiempo real, pues, definitivamente, hago mi flota mucho más eficiente. Lo mismo pasa en distribución de última milla. Si yo ya sé que la tienda de Don Pedro a las 11 de la mañana me recibe más rápido, yo priorizo esa ventana horaria en la planeación y trato de lograr que la llegada del vehículo sea exactamente a esa hora. Entonces, mi tiempo por caja va a ser genial y al final paso de 50 visitas día a 70 visitas día con el mismo vehículo, la misma tripulación y eso es lo que empieza a generar meficiencias. No solo es llegar y generar segundos viajes, sino hacer la mayor cantidad de entregas día vehículo. Ese tipo de análisis realmente solo se logra si tengo herramientas que me permitan hacer este tipo de analíticas y que guarden estas cantidades de información. Gracias, Alex. Gracias, David, por el aporte. Listo, seguimos. Este es el último ítem para tener en cuenta y trabajarlo bastante es el tema de hábitos de conducción. Sí, nosotros en Navizar recalcamos mucho este punto porque realmente uno de los éxitos de la entrega, del cumplimiento de la ruta es los hábitos que tenga el conductor en el momento de conducir el vehículo. ¿Por qué lo decimos? Un conductor al tener buenos hábitos de conducción va a tener un bajo índice de accidentalidad. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta en algún momento de vehículos en flotas de que durante la entrega se han accidentado. ¿Qué pasa cuando un conductor no tiene buenos hábitos? Pues el índice de accidentalidad va a ser alto. En cualquier momento ese conductor se va a estrellar o va a tener algún tipo de accidente. ¿Qué pasa en el momento de un tipo de accidente? Pues obviamente puede ocurrir algo trágico, pero en el concepto de operación va a retrasar totalmente la ruta. El viaje se va a perder prácticamente y ya tampoco vamos a poder tener a disposición ese vehículo para un segundo viaje. Por eso es muy importante que un conductor esté capacitado y esté preparado para conducir cada uno de estos vehículos acorde a la operación de la flota. Acá hay otro punto, aumento de rendimiento de combustible. Como ustedes saben, si un conductor todo el tiempo está frenando al vehículo o acelerando en exceso de velocidad, todo este tipo de eventos operativos va a aumentar el consumo de combustible. Y el objetivo no es ese. El objetivo es sacarle el mejor rendimiento de combustible al vehículo. Pero eso se logra cuando un conductor está capacitado y es profesional para conducir cada uno de estos vehículos. Siempre y cuando él cumpla con esto, el rendimiento se va a mantener e incluso va a mejorar el rendimiento de combustible. Disminuciones en la afectación del producto. Yo creo que también muchos hemos visto en ocasiones empresas de que el producto se sale del vehículo, prácticamente. Sale del vehículo, ¿por qué? Porque de pronto el vehículo cogió una curva muy fuerte. El vehículo se sale o cuando el producto llega a donde el cliente ya llega prácticamente bastante golpeado. Por ejemplo, una flota de reparto de huevos. Un ejemplo, un operador que no conduzca bien el vehículo, pues prácticamente ese producto va a ser bastante afectado en el momento de la entrega. Van a llegar los rentados, va a llegar el producto prácticamente dañado. Entonces, al tener una buena operación de los vehículos o tener un buen operador sentado en la cabina, pues la afectación del producto va a ser bastante mínima. Otro de los puntos a tener en cuenta es la disminución del desgaste de componentes. Pues práctica, un ejemplo muy práctico es el de los frenos. Sí, hemos dado cuenta de que hay conductores que todo el tiempo se la pasan frenando sin necesidad, frenando muy fuerte. Un ejemplo es el desgaste de las pastillas, de los frenos. Ese es uno de tantos que del vehículo se puede desgastar fácilmente por una mala operación del vehículo. Entonces, básicamente, tener una solución colaborativa es posible porque Giotap pone a disposición toda la información y para nosotros tener acceso a una base de datos comunitaria, donde cada uno de nuestros clientes va sumando dónde está el riesgo, qué tipo de riesgo es y en qué tipología de vehículo se asume el riesgo, nos ha permitido construir un dataset supremamente interesante que le permite a la aplicación B-Safe avisarle al conductor antes de llegar al riesgo. Eso es supremamente importante porque cambia el clic para el operador. Ya no es calificar cuándo es ser equivocado. Ya es calificar que no hizo caso a la prevención. Y es un concepto supremamente diferente, con resultados muy, muy significativos. Sigue, Alex. Gracias, David, por el aporte. Volviendo aquí al ítem de hábitos de conducción seguro, hay que tener en cuenta, por último, en esta parte de que todos estos, todos los eventos operativos que se generen del vehículo automáticamente se van a almacenar en línea, ¿no? Y el departamento de tráfico de control puede consultar por viaje, por cada uno de los viajes que se planearon, cuántos eventos de frenada, de giros bruscos, de aceleraciones bruscas, de aceleraciones bruscas, de aceleraciones de velocidad, incluso hasta cuántos botones de pánico se generaron durante cada uno de los viajes. ¿Sí? Esto lo almacena y eso lo mostramos en el módulo de Road Track. Cuando terminamos el día, toda la planeación, toda esa información, toda esa data queda almacenada para que posteriormente pueda ser consultada por medio de unos indicadores. ¿Sí? Aquí en pantalla les estoy mostrando algunos ejemplos. Esto se puede diseñar de acuerdo a como el cliente lo requiera o como desea verlo o como para ello sea más productivo. En este caso tenemos, por ejemplo, estos indicadores. Por ejemplo, estos son los vehículos con 50% menos adherencia. Recordemos que en la planeación, cuando se planea un vehículo, se les muestra el consecutivo de visitas. En esta adherencia te dice que todos estos vehículos no cumplieron con esa secuencia. O sea, cumplieron con menos del 50% de la secuencia que originalmente se les planeó. Entonces, lo que hay que empezar a derivar es por qué estos vehículos no están cumpliendo con esa secuencia. Al no cumplir con esto, pues eso quiere decirle que se están desviando por otras rutas y como les decía de un comienzo, esto va a afectar el recurso que se paga para cada uno de estos viajes. Acá tenemos otro indicador que es el top 20 con los clientes con mayor revisita. Mire que hay clientes que tienen hasta 5 revisitas. O sea, el vehículo ha ido hasta 5 veces a visitar a ese cliente. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de distancia de consumo que generó ese vehículo solo por atender a ese cliente 5 veces. Y en un mismo día. Entonces, toda esta información queda almacenada. Y después de un tiempo se empieza a analizar para verificar o concluir si realmente vale la pena seguir visitando a ese cliente. O mejor, dejarlo de visitar. ¿Sí? Acá tenemos un porcentaje de visita a clientes. El tiempo de porcentaje. El 68%. En este ejemplo que estoy dando, el 68% se está cumpliendo con el tiempo que tiene planeado el vehículo por cliente. Por ejemplo, hay un cliente que tiene 20 minutos de tiempo planeado para ser visitado. Si el vehículo lo visita menos de esos 20 minutos, pues es un indicador positivo. Pero el 32% de los vehículos están sobrepasando ese tiempo que tiene planeado de visita por cada uno de estos clientes. Entonces, hay que detectar estos clientes y qué vehículos son los que están en este 32% y empezar a revisar y tratar de mitigar estos tiempos. ¿Sí? De tratar de disminuir este porcentaje. Ahí ya terminamos la parte de la operación de reparto. ¿Sí? Aquí ya vamos a empezar a mirar. Ya es una operación de T1, que ya la ruta en sí es mucho más larga. Entre ciudades, un recorrido que atravesan hasta todo el país. El tipo de seguimiento, hay otros ítems que debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, el tiempo de carga. Recordemos que cuando planeas un vehículo, en una operación T1, todo empieza desde que él entra al centro de distribución a cargar. Desde ahí ya empieza a contar el tiempo hasta que él ya entregue finalmente el producto o el cargue a su destino final. ¿Sí? Entonces, un ítem es el tiempo de cargue. Acá hay otro ítem que abarca tres puntos, que es el cumplimiento de ruta, el tiempo de pernocta y la falla mecánica. ¿Sí? Estos tres puntos son los que se pueden ejecutar durante el cumplimiento de la ruta. Ahí seguimos con el siguiente ítem, que es el tiempo de descargue. Y por último, el mantenimiento correctivo o preventivo, si se debe de hacer. Todos estos tiempos suman para la disponibilidad de la flota. Vamos a mirar cómo funciona el road tracking para este tipo de operaciones. Aquí les estoy compartiendo una imagen de cómo se ve el módulo, cómo se ve el tablero de control para hacer el seguimiento a este tipo de operaciones. Recomendamos muchísimo, de entrada recomendamos bastante que las empresas para un tipo de operación de estas tenga un departamento de centro de control o de tráfico. Estas personas lo que van a hacer, y es muy importante, es que ellos estén alimentando los datos de las excepciones que estén afectando el cumplimiento del plan de ruta. ¿A qué me refiero con excepciones? Entonces, como observamos en la imagen, tenemos un vehículo que está planeado y está en rojo. ¿Qué quiere decir eso en la plataforma? Que el vehículo ya tenía una hora planeada de salida y no salió. ¿Qué tiene que hacer el departamento de torre de tráfico? Enfocarse en estos vehículos que están en rojo. Mirar por qué se están demorando. Cuando detecten cuál es la causa, por ejemplo, que el vehículo tenga una falla mecánica, entonces ellos tienen que colocar esa excepción en el sistema. ¿Sí? Excepción es como qué, como demoras en la documentación. Ahora les voy a compartir una de las causas. Y a lo último, podemos sacar un indicador que también se los voy a mostrar de cuáles son las mayores causas por las cuales están afectando en el momento de un cargue de un vehículo. ¿Sí? Entonces, aquí, como ustedes pueden observar en la imagen, pues, esta es una parte del módulo. Es bastante extenso, pero voy a mostrar como lo principal. Este es un tablero de control que me está diciendo qué vehículos tengo planeados para ejecutar una ruta, qué vehículos tengo en ruta y que esté cumpliendo adecuadamente el plan o qué vehículo está en ruta. Por ejemplo, que estos que dicen en ruta en rojo significa que el vehículo va en ruta, pero no va a llegar o no va a cumplir con el plan de ruta que tenía planeado. Entonces, como les decía, el departamento de tráfico detecta, hay un atraso de inmediato, excepción. Comente la excepción para que más adelante mitigue esos retrasos que se están ejecutando en la flota. Esto es un panel de avance de ruta. Yo creo que este panel es muy efectivo en el momento de hacer el seguimiento al plan de ruta. Como ustedes pueden observar, cada una de estas filas es una ruta que está programada en el sistema. Y cada uno de estos vehículos, estos iconos de vehículos, significa la cantidad de vehículos que están ejecutando esa ruta. Y por qué porcentaje de avance de ejecución va en la ruta. Por ejemplo, este que estoy señalando acá en su momento, ya va a llegar a su punto final. Y va en verde. Si está en verde, significa que va a llegar al final y va a cumplir con lo planeado. Con lo que se tiene el tiempo planeado. El verde significa que va bien. Y el rojo, por ejemplo, estos dos que estoy señalando. Estos dos significa que están llegando al final de la ruta, pero llegaron más tarde de la hora que tenían planeado llegar. O sea, que ahí ya la disponibilidad de esos dos vehículos ya se está afectando. Y ese es el objetivo. Recordemos que el objetivo de todo esto es que se cumpla la planeación para que podamos tener disponible el vehículo para de inmediato tener un segundo viaje. Aquí esto es otra parte del módulo. Cuando el departamento de tráfico de control desea ver cómo va la trazabilidad de un solo vehículo. Porque anteriormente les mostré que me mostrará todo cómo, qué ruta están cargadas los vehículos en general a flota. Pero en este te discrimina cada uno de los puntos de control por el cual debe pasar el vehículo. Y cuál es el porcentaje de avance que lleva el vehículo ejecutado de la ruta planeada. Sí, esto es... La interfaz es muy amigable. Te muestra todos los datos que realmente necesitas para detectar oportunamente cuándo y dónde hay un atraso de ruta. Y tratar de, como les digo, de mitigarlo, de tomar una acción en ese momento. En este panel también puedes programar todo lo que tenga que ver con pernocta y pausas activas. Nosotros, cuando se planea una ruta, el sistema automáticamente adiciona los tiempos de pernocta que nos dice el cliente. Por ejemplo, la ruta se demora 12 horas, pero adicionarle 8 horas de pernocta. Entonces, nosotros en el sistema aumentamos ese tiempo. Todo lo acondicionamos para que ustedes ya sepan la totalidad de tiempo que se va a cumplir esa ruta. También, como les digo, podemos adicionar tiempos de pausas activas si así lo desea el cliente. Seguimos. Como les decía ahora, mira que cuando los vehículos se han ejecutado las rutas, el plan de rutas, con toda esa data que recibimos vamos a poder sacar un indicador para poder actuar y mitigar todas esas causas por las cuales se me está retrasando la ruta. Ejemplo, aquí tengo una torta, un gráfico, que me dice cuál es el porcentaje que más me está afectando la salida ruta de los vehículos. Y yo creo que aquí por encima nos damos cuenta que hay dos puntos o dos ítems por los cuales me está afectando más la salida. Bueno, uno de estos es la falla mecánica. ¿Por qué la falla mecánica? Esto ocurre mucho en las flotas. Y lo que decía el ingeniero Escobar ahora, cargan vehículos con problemas mecánicos. Y no es bueno hacer eso. Hay que detectar, hay que prevenir, sacar estos vehículos para evitar que a mitad de ruta se nos quede el vehículo varado o nos afecte por algún motivo el cumplimiento de la ruta. Entonces, de entrada, el vehículo cuando llega a una zona de carga, el vehículo debe estar totalmente operativo. Y esto es uno de los porcentajes más altos por el cual están saliendo tardar la ruta, porque llega y tienen que atenderlos mecánicamente. Otro de los ítems que más afecta, pues, es la bahía no disponible. Eso es otro, uno de los puntos que ya internamente la empresa en su área de cargue debe mejorar. O sea, hay mucho encolamiento de vehículos en cargue. Y por eso están saliendo tardar. Tenemos otro ítem como llegó tarde a cargar, atraso en la documentación, restricción en las salidas, el clima, operario no disponible para el cargue, montacargas no disponible, eso entre otros. El cliente nos puede decir cuáles son los ítems que él maneja. Estos son algunos predeterminados, pero en el sistema nosotros le podemos configurar toda la lista de ítems que él requiera para llevar un control y así mitigar, pues, el atraso de la ruta. Aquí hay un indicador bastante importante. ¿Cuáles son las novedades que se presentan durante la ruta y que afectan el cumplimiento de la llegada que está planeada de llegar el vehículo al centro de distribución final? El más alto es accidente de la vía, en la vía. No es accidente del vehículo, ¿no? Es que se encuentra durante la ruta un accidente en la vía. El siguiente ítem que afecta más la llegada tarde a su punto de destino es obras en la vía. El tercero es una falla mecánica, falla mecánica durante la ruta. Y accidente de tránsito. Accidente de tránsito, lo que hablamos ahora es un ítem que se puede evitar bastante con unos buenos hábitos operativos. Y está en un punto del 10%. Hay otros ítems como derrumbe, se está demorando mucho en la pernocta. El clima o retenes, ¿sí? Esta lista también se puede modificar, se puede ajustar de acuerdo a la necesidad del cliente. Estos indicadores son algunos de los que nosotros tenemos predeterminados, pero podemos diseñar de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿sí? Él nos dice qué indicador quiere ver, cómo quiere ver el gráfico, con qué puntos, con qué datos. Y nosotros se lo diseñamos para que él pueda, pues, tratar de mitigar lo más acertada posible en los atrasos de la ruta y el cumplimiento. Aquí hay otros ejemplos de Dashboard. Estos son mucho más completos. Aquí vamos a ver un repaso rápido. Este es otro. Dos diseños que tenemos con otros clientes. Y aquí termino, pues, la parte de los procedimientos o cuáles son las, o cómo es el funcionamiento del módulo del Road Tracking y las sugerencias que nosotros damos. Sí, pues, espero que hayan podido, pues, de pronto entender un mejor, el mejor funcionamiento del módulo y que de pronto les hayamos aportado algo en lo que ustedes requieren en su operación. Bueno, aquí ya doy paso al ingeniero Escobar. Muchas gracias. Gracias, Alex. Para ir cerrando la sesión, quisiera recapitular algunas cosas que son supremamente importantes. Mucha gente se pregunta por qué Navisaf solo trabaja con Geotab y es un punto supremamente importante. Porque estas estrategias son exitosas dependiendo del proveedor de base tecnológica. Y en el mercado existen un sinnúmero de marcas. Colombia tiene 817 compañías que dicen prestar servicios de GPS, de las cuales reconocidas no son más de 15, el resto son compañías que rentan plataformas. Y son plataformas que de alguna manera hay un fabricante del hardware, alguien que renta una plataforma a un proveedor de SIM card y todos son completamente independientes, no conectados. Hay que entender que Geotab es una compañía que fabrica end-to-end la solución, es decir, ellos mismos fabrican su hardware, ellos mismos tienen una sola negociación con los carriers de celular, tienen su propio cloud, el software es desarrollado por ellos mismos y de esta manera hay un control total sobre la custodia de los datos. Entonces, cuando llegamos a ofertar soluciones de este estilo, pueden pasar dos cosas. El cliente que está buscando algo customizado, hecho a la medida, contrata con Navisap desarrollos de road tracking o cualquier tipo de desarrollo a la medida o simplemente contrata paquetes de software ya existentes. Pero para que estos paquetes de software o estos desarrollos funcionen muy bien, debe tenerse muy buena calidad de los datos. Para un módulo de road tracking, el GPS es fundamental. Tener el segundo a segundo de dónde estuvo el vehículo con alta precisión en los puntos, esta que es importante es la precisión de las paradas y la precisión de la distancia entre las paradas en los módulos de analítica juega un papel fundamental. Entonces, por esto, hablar de Geotab es supremamente pertinente porque hasta ahora es el único proveedor de telemetría que permite obtener esas condiciones básicas importantes. Otras plataformas, lastimosamente, cuando pierden conectividad, se pierde la información, las igniciones no funcionan bien y eso empieza a somar condiciones supremamente críticas a la hora del resultado de la experiencia de los usuarios y de la analítica. Entonces, ese es el por qué Navisap se ha casado con Geotab y lo usa como insumo para cualquier desarrollo o cualquier integración de clientes, ya sea con módulos road tracking desarrollados a la medida para los clientes o plataformas ya existentes como Roadshow, Roadnet, Driving. Hay muchas soluciones alrededor de esta estructura. Digamos que las condiciones son las mismas y nuestro cliente puede usar una solución ya existente integrada con Geotab o puede entrar en un modo de consultoría con nuestro equipo para desarrollar soluciones muy a la medida. Segundo, los datos de comportamiento del conductor hacen la diferencia. Los acelerómetros de Geotab permiten generar mapas que llevan a la operación a hacer entrenamiento dinámico. Es muy difícil coger conductor por conductor y entrenarlo y capacitarlo. Entonces, cuando hablamos de interfaces que entrenan al conductor en cabina, que no necesitan datos móviles porque una vez se cargan en el celular, el celular genera las notificaciones del dispositivo móvil, genera notificaciones sin necesidad de conexión a internet y de alguna manera el Departamento de Recursos Humanos se dedica únicamente a trabajar los conductores que bajo las condiciones de prevención no hacen caso, es mucho más fácil. Y por último, y no menos importante, es que la información de motor que viene a través de Geotab permite cumplir la alta disponibilidad mecánica y está fundamentada en alianzas con las compañías más grandes, tanto de partes para ser integradas en vehículos como las mismas compañías más reconocidas del mercado. Fabricantes de transmisiones como Eton, con su plataforma Eton IntelliConnect, Allison Transmission, Cummins, International con Uncommand, Mac con GuardDoc, GM y Ford, son compañías que usan información de Geotab, que tienen las alianzas ya desarrolladas con Geotab, algunos con Navisab, y de esa manera genera mucho valor y alta disponibilidad en cualquiera que sea el modelo de servicio que tengan, que sea el dealer, que ellos mismos se atiendan, la información está disponible, tanto para partes como servicios de mantenimiento. Entonces, de alguna manera, es una tecnología probada, es un proveedor que de alguna manera ha crecido muy rápido y ha sido catalogado este año como el proveedor más grande de telemetría del mundo, con precios supremamente razonables, por lo que hace sentido usar tecnología Geotab. Sigue Alex. Y para cerrar y entrar a la sesión de preguntas, ¿por qué Navisab como aliado estratégico? Finalmente somos el único proveedor global que tiene tecnología predictiva para gestionar el riesgo. Esa interfaz de la que hablábamos, B-Safe, en este momento es patentada por Navisab, y solo Navisab en este momento la tiene disponible para generar altísimo valor y facilidad en el despliegue de un plan de prevención vial con resultados tangibles rápidamente. Somos el único proveedor, o de los pocos proveedores, que tiene la capacidad para integrar esos datos de Geotab a cualquier software existente y cada uno en cada segmento, cementos, concretos, bebidas, última milla tienda a tienda, cada uno tiene sus propios paquetes de software, RPS, RM, ruteadores, y el trabajo nuestro desde el punto de vista de capas de valor ha sido traer conocimiento y construir con cada uno de nuestros clientes soluciones que les permitan operar y encontrar esas eficiencias. Y por último, y es la más importante, es que tenemos un equipo de especialistas para cada segmento de transporte. La invitación para todo el público, es que nos contacten a través de cualquier medio, si ya son clientes nuestros, pues con la persona encargada de la cuenta, si no lo son, a través de nuestra web o redes sociales les responderemos muy rápido para empezar a desarrollar sesiones de mejora o sesiones de dimensionamiento de proyectos que realmente sean recuperables y no se vean como, ah, si yo tengo que comprar un GPS. No. Es realmente armar casos de negocio sostenibles en el tiempo. Esas son nuestras relaciones con nuestros clientes. No siendo más, quiero entregarle la palabra a Oscar. Creo que empezamos con la sesión de preguntas. En caso de que no podamos responderlas en este momento por tiempo o por complejidad, tengan la plena certeza de que los contactaremos, ya que tenemos sus correos electrónicos en las preguntas asociadas. Oscar, gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Efectivamente tenemos algunas preguntas de, como lo mencionaba David, en caso que no puedan ser contestadas o que no alcancemos por el tiempo, pues estas van a ser contestadas directamente a email que usted registrará para este web. La primera pregunta que tenemos acá, creería que es para Alex, es, ¿qué software recomiendan para realizar planificación de rutas? Bueno, todo depende mucho de la operación. El éxito de los paquetes de planeación depende mucho del estado de los mapas y de la habilidad que tenga el paquete para meter una serie de condiciones de ruteo. De lo que nosotros hemos encontrado en nuestros mejores clientes, Roadshow ha sido una opción supremamente buena para operaciones de muy alta complejidad. Y para operaciones pequeñas de larga distancia, hemos visto que Driving juega un rol bien interesante. Tiene un set de funciones estándar, bueno, más o menos flexible y funcione supremamente bien. Gracias, David. La siguiente pregunta dice, no comprendí el concepto de adherencia. ¿Podrían explicar por qué sería importante? Sí. Gracias, Oscar. Adherencia, mira, cuando se genera la planeación, tenemos toda la base de datos de clientes. se genera la planeación. Cuando genera la planeación, él te da una secuencia para visitar cada uno de los clientes con el mejor tiempo y la mejor distancia disponible. O sea, prácticamente la adherencia es la secuencia con la que se planea el plan de rotación vehículo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al final, al final de la ruta, te decimos en porcentaje, venga, de esa secuencia, usted qué porcentaje cumplió, ejecutó de acuerdo a la planeación. Entonces, lo que yo mostraba ahora era los, en el gráfico, eran los, los vehículos con menos del 50% en adherencia. Eso quiere decir que esos vehículos no cumplieron ni con la mitad de la secuencia con que se planeó. O sea, ejecutaron las visitas con otra secuencia, con otro orden. pero prácticamente la adherencia a la secuencia. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante porque si, porque la planeación te da la mejor, la mejor ruta, la mejor secuencia para evitar reprocesos, por así decirlo. ¿Sí? Para aumentar distancia, para aumentar tiempo. En este caso, es un ítem bastante importante a dar seguimiento porque si estás por debajo del 50%, algo está pasando. Algo está pasando y es algo que hay que entrar a revisar. Muchas gracias, Alex. Aquí hay una pregunta que de alguna forma estuvo repetida en varias personas y es ¿cómo involucrar a los tenderos en el cálculo de los tiempos? No necesariamente que el vehículo esté en sitio significa una entrega. Una de las estrategias que se está empezando a desarrollar es el B2B donde el tendero tiene acceso a una aplicación en la que los pedidos que él tiene puede tener visibilidad y de hecho instalando ciertas aplicaciones de cara a los tenderos y de cara a los clientes no aplica solo para tenderos aplica para cementos para concretos para T1 para muchas operaciones. Entonces quisiera hacer una pausa y quisiera pasarme al lado de T1 y luego al lado de distribución. En transportes primarios todas las interfaces que mostraba Alex también tienen interfaz de cliente. Hay una interfaz de carga y una interfaz de descarga y una interfaz de monitoreo y en esas interfaces se ve cuál es el tiempo estimado de llegada para que cada uno de los puntos tenga en cuenta qué debe hacer para poder preparar el descargue de ese vehículo. Entonces desde T1 darle visibilidad a los clientes a través de aplicaciones móviles o a través de interfaces web suma mucho para lograr ese cumplimiento. Si yo tengo un compromiso de descargue de dos horas y mi cliente ya sabe que yo estoy llegando y tiene todo para prepararse y contractualmente puedo vincular el costo flete y costo entrega al cumplimiento de unas condiciones de niveles de servicio de cara al cliente. Si usted me descarga más barato yo le cobro menos. Si usted no me cumple el tiempo de descarga tengo que cobrarle más y ese tipo de dinámicas empiezan a empujar al mercado a responder mejor a los sobrecostos del reproceso de la revisita o de los excesos de tiempo en carga y descarga. Cuando nos pasamos a T1 de a T2 perdón a distribución y última milla que los clientes tengan una aplicación y que los clientes tengan un ETA no visualizando el carro donde va porque lastimosamente en nuestra región los amigos de lo ajeno usan esta información para robar el carro de tal compañía viene lleno de tal material y mi amigo que es tendero me dejó ver en la aplicación que en este momento está en tal parte. Entonces ese tipo de cosas pueden afectar la seguridad pero sí que el tendero tenga unas notificaciones de franjas donde le dicen en la próxima media hora estará rimando el vehículo de placa con tu pedido por favor estás pendiente y faltando 5 minutos faltando 2 minutos empezar a generar una serie de notificaciones de cara a que el tender esté preparado o pueda decirle al camión venga yo no puedo recibirle ahorita tengo un inconveniente o no tengo el dinero y el camión pueda re-rootear hacia donde debe seguir para disminuir ese impacto. Entonces sí definitivamente sí lo hay y Navisap ha desarrollado un par de soluciones una en concreto y otra que está en desarrollo para TAP Muchas gracias David aquí hay una pregunta que dice puntualmente los dashboards de T1 están disponibles para los T2 Alex Mira los dashboards como yo lo dije en su momento nosotros lo acondicionamos a la necesidad del cliente ¿sí? si quieres que los los dashboards los gráficos o los indicadores de T1 y tu operación es de T2 de reparto quieres verlo allá nosotros podemos acondicionar estos gráficos y estos indicadores a tu operación ¿sí? pero si están disponibles lo recomendable es que en todas las empresas hemos detectado que ellos ellos tienen en su cabeza pues un tipo de seguimiento a indicadores que siempre han manejado ¿sí? en todas las empresas cada uno han tenido un indicador diferente la idea es nosotros construírselo de acuerdo a esa necesidad pero claro está que si requieren los dashboards del T1 ponerlos a una operación de reparto no hay ningún problema lo acondicionamos a esa operación muchas gracias Alex aquí hay una pregunta que está más relacionada creo con las capacidades del hardware David dice ¿cada cuánto tiempo se encuentra emitiendo información o que el dispositivo? bueno a diferencia de todos los proveedores de telemetría conocidos y esto es una pregunta de alguien que ya es usuario de una solución estándar es importante aclarar que Geotab funciona muy diferente Geotab no primero que todo siempre mantiene el canal disponible conectado entre el dispositivo y la base de datos y esto es porque todos nuestros clientes trabajan en el plan más alto que es ProPlus en este plan el equipo siempre está conectado a la base de datos y la información está fluyendo en tiempo real cuando hablamos de segundo a segundo hablamos de de algo supremamente importante porque Geotab tiene una capacidad patentada por Geotab que le permite enviar la información comprimida y que en la base de datos quede en un equivalente de segundo a segundo tiempo real entonces esas dos condiciones hacen que no se pueda pensar en cada cuánto porque la información está llegando live y el margen de error de cualquier variable de Geotab está menor al 2% de desviación entonces en ese orden de ideas cualquier variable como velocidad temperatura revoluciones factor de carga GPS posiciones distancias tienen una desviación muy pequeña y se pueden extraer en un equivalente de segundo a segundo todas GPS acelerómetros motor fallas en el tiempo por ende no se puede comparar a Geotab con un proveedor normal Geotab es un equivalente de segundo a segundo y es el único proveedor del mundo capaz de hacerlo gracias David vamos ya con las últimas tres preguntas dice Navisa apoya con esta información los planes estratégicos de seguridad vial bueno es una pregunta un poquito el tema logístico y no el tema de los planes de seguridad vial se volvió algo supremamente difuso o disperso porque al final la responsabilidad ha migrado entre diferentes actores dentro del tema de seguridad pero para responderla rápida sí contar con Navisap y todos los servicios de psicología de analítica de reconstrucción de procesos operativos hace que cualquier persona que contenga la tecnología Geotab los servicios de Navi y cuando hablamos de servicios de Navi hablamos de consultoría hablamos de coach hablamos de psicología puede llegar a más de un 73% de cumplimiento en la matriz del plan de prevención vial por lo que la respuesta a tu pregunta es si Oscar cualquier compañía que contraten todo el paquete de servicios Navi cumple con el 73% de la matriz completa que es lo que se necesita para operar gracias David aquí hay una pregunta que nos puede contestarla y es ¿cómo atacar la desviación de ruta debido a revisitas? ¿cómo atacar la desviación de ruta? sí ¿cómo atacar la desviación de ruta debido a revisitas? mira nosotros con algunas empresas hemos trabajado de protocolos de prácticamente de seguridad en este tema ¿sí? la idea es generar la mayor cantidad de notificaciones por así decirle que nos puede ayudar con informar a la torre de tráfico a la torre de control de una manera bien eficaz en el momento de un desviamiento de ruta en este momento lo que tenemos es notificaciones en línea ¿sí? y eso es lo que hemos trabajado en este momento sí dime yo creo que la pregunta está más orientada venga yo ya sé que mis clientes tienen problemas al recibirme el pedido con toda la tecnología y con toda la estrategia de Navi ¿cómo los clientes de Navi han afrontado el tema de las revisitas y cómo las han disminuido? es ahí hay un punto supremamente importante si esa es la pregunta correcta y si la entendí bien el tema de perfilamiento de clientes hace la diferencia las revisitas se están presentando sobre todo porque el cliente o no puede recibir en ese momento porque está saturado porque está lleno de gente o porque a esa hora aún no ha abierto la tienda o porque no tiene dinero entonces ese gráfico que mostraba Alexander de perfilamiento de clientes por velocidad de entrega definitivamente hace una gran diferencia y si yo logro planear y contactar a mis clientes diciéndole venga mi sistema me dice que usted me recibe mucho más rápido en la franja de 12 a 1 confírmeme que a esa hora usted me va a recibir de alguna manera se parametriza lo necesario para que el roteador tenga en cuenta esa franja horaria a la hora de planificar el viaje cuando yo llego a la hora correcta cuando la capacidad del cliente le da para recibirme a esa hora y ese día definitivamente reduzco significativamente el tema lo segundo que es a lo que estamos apuntando y estamos trabajando es que ese B2B que es la comunicación entre el cliente que recibe y la torre de control donde el cliente va recibiendo en tiempo real notificaciones de ya se está acercando su pedido ya va en camino desde que sale el vehículo de la planta cada uno puede ir recibiendo notificaciones recuerda que hoy vas a recibir el pedido la hora estimada de llegada es tal entre tal hora y tal hora entonces el cliente se prepara si el cliente tiene algún problema y dice hoy yo no les puedo pagar hoy yo no les puedo recibir porque llámenlo lo que lo quieran llamar al menos el vehículo no va a tener que hacer esa parada y puede saltarla entonces suma mucho a la hora de los costos y no tener que ir y luego volver o el cliente incluso puede decir venga yo le puedo recibir pero a otra hora entonces de alguna manera todo el equipo de ruteo y todo el equipo de monitoreo pueden tomar alternativas de cancelar ese viaje y re-rutearlo con esa nueva condición cambiar la franja de ese cliente y volver a cargarle la ruta al vehículo pero en las nuevas condiciones entonces de alguna manera es simplemente tener una interfaz automatizada de comunicación con el cliente final gracias David la última pregunta voy a tratar de unificar varias que son parecidas nos preguntan que si hay alguna interfaz para mostrar la ruta al conductor por ejemplo en una tablet y hay una pregunta que tiene un contexto muy similar y es en el ejemplo que dieron de transporte de T1 todas las excepciones son medidas de forma manual o hay variantes que mide el GPS de Geotapio creo que esto tiene que ver con el concepto de uso de un hardware adicional para captura de la información adicional no no entendí Oscar honestamente no te entendí la pregunta voy a resumir la primera pregunta dice hola este módulo tiene interfaz para mostrar la ruta al conductor por ejemplo en una tablet esa sería la primera pregunta en este momento no está disponible de esa manera sin embargo es desarrollable fácilmente desde que todos los conductores tengan una aplicación es decir tengan un celular un dispositivo móvil con capacidades suficientes no se ha desarrollado porque no hace parte de las prioridades de nuestros clientes hoy ¿por qué? porque hay un dilema muy grande entre si deben entregarle un dispositivo móvil al conductor que lo entretenga o no hacerlo y pues obviamente que el conductor cuida un dispositivo móvil también es uno de los dolores de cabeza más grandes entonces la respuesta a eso es no lo tenemos hoy pero es fácilmente implementable ya que nuestro módulo de road tracking tiene toda la ruta y los puntos es decir despachar eso a una aplicación móvil es algo supremamente sencillo ok y la pregunta siguiente es en el ejemplo que dieron de transporte de urno todas las excepciones son medidas de forma manual o hay variables que miren GPS de ciudad bueno yo estoy entendiendo en una ocasión nos pasó de que el cliente no manifestó eso venga yo no quiero nosotros no queremos ingresar manualmente las excepciones que se están ejecutando si entonces lo que nosotros hicimos fue referenciar cada uno de los puntos donde el vehículo debe de estar durante el proceso de inicio de ruta del plan de ruta me explico georreferenciamos el punto de cargue georreferenciamos la zona donde el vehículo debe estacionarse para la entrega de documentación así georreferenciamos el taller si estoy dando un ejemplo entonces cuál es la idea de que lo que hicimos fue de que amarrar todas esas georreferenciaciones en el plan de ruta y decirle cuánto se está demorando en cada una de esas zonas entonces si se demoraba en la parte de documentación más de 10 minutos del permitido él generaba guardada esa notificación ahí como demora en documentación entra la georreferenciación de zona de carga entonces superada el tiempo permitido en el plan de ruta entonces empezaba a guardar esa excepción como demora en zona de carga pero con esta empresa manejamos más que todo esto georreferenciar los puntos donde tiene que estar el vehículo pues si a eso hace referencia la pregunta entiendo que es así no quieren de pronto ingresar excepciones manuales exacto y es la mejor forma a través de Geotab se puede automatizar el tema simplemente georreferenciando los puntos donde se pueden generar las excepciones bueno y Alex muchísimas gracias hay más preguntas desafortunadamente el tiempo es corto vamos a procurar entonces por medio de Alex y David que tengan una respuesta directamente a su correo electrónico David creo que tienes una última observación para poder darle las pedidos a nuestros clientes finalmente el mensaje es que tenemos un equipo muy bueno que realmente sabe entender las necesidades del cliente sabemos escuchar y nuestra expertise es hacer que las cosas pasen así que esperamos de ustedes que nos contacten que nos busquen y generar las soluciones que realmente tienen retorno de inversión de cara a cada una de las operaciones no importa el tipo de operación aprendemos juntos y desarrollamos soluciones que realmente funcionen muchas gracias a todo el público muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por vernos como su aliado y a quienes aún no son clientes nuestros acérquense que preguntar no es comprar y si de alguna manera no encontramos un modelo de retorno de inversión para ustedes todos aprendimos es nuestro trabajo y muchas gracias por confiar en nosotros bueno agradecemos enormemente la participación de todos en este webinar en especial pues a David a Alex porque pues la información que nos han entregado va a ser de enorme utilidad no solamente para esta coyuntura sino pues para lo que viene de aquí en adelante que seguramente va a ser muy retador nuevamente le reitero todas las preguntas que no hayan sido podido no hayan podido ser contestadas el equipo seguramente se va a contactar con ustedes de manera individual y aprovechamos para recordarles a todos que estén pendientes de nuestras redes sociales aún todavía vamos a continuar con esta serie de webinars durante la siguiente semana se ven en unos muy interesantes entonces estén muy pendientes y por favor recuerden permanecer en casa y por supuesto lavarse las manos que tengan un excelente día lavarse las manos a lavarse las manos Gracias.